Ayer el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Sixto Cetina hicieron un exhorto precisamente a Pemex para que Nueva da su responsabilidad en materia del combate al robo de combustibles y ponga mayor atención dentro de sus filas para atender el tema de las tomas de combustible clandestinas que han proliferado a últimas fechas en la entidad. El mandatario estatal aseguró que es el estado en donde se han localizado más tomas clandestinas, el estado en donde se encuentra también la refinería de Salamanca. No quiso aventurarse a sentenciar si hay personal de la propia paraestatal coludido, pero dijo que esto está siendo investigado por la Procuraduría General de la República. Escuchemos a Miguel Márquez sobre este tema. Yo creo que es un tema donde Pemex no puede evadir su responsabilidad. No puede evadir su responsabilidad, tanto en la conducción de los ductos como desde adentro de Pemex, porque ahí ustedes saben que para luego hacer este tipo de extracción ellos saben cuándo hacen el cambio, cuándo baja la presión en los ductos. Entonces yo sí creo que aquí no puede evadir esa responsabilidad y debe de tener mucho mayor atención en ello. Nosotros estamos para apoyarlos y lo estamos haciendo con mucho gusto, pero sí necesita una atención más especial. El alcalde de Irapato Sixusetina sobre este tema dice pues no tenemos policías suficientes y encima tenemos que atender las emergencias de Pemex. Escuchemos. Pero lamentablemente lo único que está pasando es que estamos desgastando el tiempo en que los policías deberían de estar cuidando a la ciudadanía por también estar a su vez cuidando este tipo de cuestiones. Creo que la paraestatal y luego con todo respeto tiene que poner más atención en el momento en que se reporta que hay alguna fuga.